¡Hola! ¿Cómo estáis? ¡Bien! El científico detrás de la creación de los tres primeros bebés modificados genéticamente ha sido liberado de la cárcel tras cumplir una condena de tres años por práctica médica ilegal. Se llama He Jiankui y despierta desconfianza en la comunidad científica acerca de sus motivos y planes futuros. El investigador chino He Jiankui ha sido condenado a tres años de prisión y al pago de una multa de 3 millones de yuanes, unos 430 mil dólares, por llevar a cabo ilegalmente la edición genética de embriones humanos. En noviembre de 2018, el científico chino He Jiankui anunció que había editado genéticamente los embriones de Lulu y Nana, dos bebés nacidos en China ese mismo año. Posteriormente, He afirmó que también había editado genéticamente un tercer bebé llamado Ami. Según He, su objetivo era hacer que los bebés fueran resistentes al VIH, el virus que causa el SIDA. El investigador tomó esperma y óvulos de dos parejas y realizó una fertilización in vitro con ellos, y entonces editó los genomas de los embriones empleando CRISPR. Sus declaraciones de lo que hizo desencadenaron una tormenta de opiniones negativas por parte de los expertos, e incluso el gobierno chino intervino enviándolo a prisión. Tres años después, Ji Jiankui ha salido de la cárcel y la polémica ha vuelto. Las dos preguntas más importantes sobre la creación de los tres primeros humanos, cuyo genoma fue modificado deliberadamente, siguen sin respuesta cinco años después. ¿Cómo pudo pasar algo así sin que las autoridades chinas lo supiesen? Y más relevante aún, ¿cómo están las tres niñas que nacieron fruto de aquellos inquietantes experimentos? La modificación genética de bebés se ha convertido en un tema muy polémico después de que el científico chino anunciara en 2018 que había usado la tecnología CRISPR para alterar el ADN de tres embriones en China. El CRISPR es una herramienta molecular que permite a los científicos editar el ADN de manera precisa y eficiente. Funciona a través de la utilización de una enzima llamada Cas9 que actúa como una tijera molecular capaz de cortar el ADN en un lugar específico. Para dirigir la enzima a la ubicación deseada, se utiliza una secuencia de ARN llamada ARN guía que se diseña para que sea complementaria a la sección del ADN que se desea cortar. Una vez que la enzima ha cortado el ADN, se pueden hacer cambios en la secuencia del ADN utilizando técnicas de reparación de ADN celular. Se usó CRISPR-Cas9 para desactivar un gen llamado CCR5 que permite que el VIH ingrese a las células del cuerpo. Al desactivar este gen, He esperaba hacer que los bebés fueran resistentes al VIH para siempre. Este experimento fue ampliamente criticado en todo el mundo porque el uso de la modificación genética en embriones puede tener implicaciones éticas y a largo plazo para la evolución humana y también conlleva riesgos médicos desconocidos. Además de las preocupaciones éticas y de seguridad, muchos argumentan que la edición genética de embriones para crear bebés mejorados o sanarlos podría tener implicaciones éticas y políticas peligrosas, incluyendo la creación de una clase de superhumanos y desigualdades sociales. Sea como sea, He Jiankui fue arrestado y encarcelado durante tres años por practicar medicina ilegal y ahora que ha sido liberado está tratando de reintegrarse en el mundo laboral. Algunos científicos están preocupados con que He retome su trabajo anterior utilizando la modificación genética de embriones, mientras que otros creen que esta tecnología no debe descartarse del todo, ya que puede ser utilizada para muchas enfermedades y dolencias. Según dice el chino, ahora su intención es ayudar a familias con enfermedades raras tratando a los miembros que ya las tengan, es decir, sin hacer cambios para prevenirlas, como se hizo con las bebés nacidas en 2018. Están sufriendo, quiero ayudarlos, dice el investigador. Mientras, la comunidad científica se encuentra preocupada por la falta de información sobre la salud de estos tres bebés modificados genéticamente, conocidos como Lulu, Nana y posteriormente Ami. A pesar de los esfuerzos por parte de la comunidad científica para obtener información sobre el estado de salud de los bebés, no se ha proporcionado información actualizada sobre su bienestar. Por ello, la comunidad científica arremete contra China ante la falta de información sobre la salud de las tres niñas editadas con CRISPR. Esta falta de transparencia ha generado críticas sobre la ética de la investigación genética y la necesidad de implementar regulaciones más estrictas para garantizar la seguridad y la protección de los participantes humanos en experimentos de este tipo. La pregunta que todo el mundo se hace es, ¿están bien los primeros bebés modificados genéticamente? Y la respuesta aún no se ha dado a conocer, lo que ha aumentado aún más la incertidumbre en la comunidad científica y en la opinión pública. Bueno, por lo visto, lo que no agrada a la comunidad científica es que el investigador chino modificase bebés para prevenir una posible enfermedad. Pero quizá lo de sanar enfermedades manifiestas no sea tan mala idea. O sí, ¿qué te parece? ¿Está bien manipular genéticamente embriones humanos para erradicar enfermedades genéticas? ¿A dónde nos puede conducir esto a la larga? Puedes dejar tu opinión en la caja de comentarios. Si lo has pasado bien, suscríbete si no lo estás y activa la campanita para enterarte de mis futuros vídeos. Os recuerdo que yo no monetizo este canal de YouTube y por tanto no gano dinero con mis vídeos. Si queréis apoyarme podéis hacerlo desde mi Patreon, que sirve como pequeña ayuda para los gastos de mis proyectos altruistas. ¡Gracias!